Bienvenidos a un nuevo capítulo de NUA TV, un espacio creado por la empresa Nativo Marketing con el objetivo de difundir a la mujer, al empresario, la emprendedora y contar historias de superación y de vida. El día de hoy es un gusto para mí tener como invitada a la ingeniera Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, orgullosa de sus raíces. Bienvenida Diana, gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación, estoy muy contenta de compartirte espacio contigo. Diana, eres un referente de la política de nuestro país, ¿cuál es el concepto para ti de política? Bueno, desde muy joven inicié en esta carrera y carrera de resistencia y no de velocidad, porque veo que es una oportunidad estar presentes en la toma de decisiones, en los niveles donde la mujer puede aportar significativamente al desarrollo del país y de una sociedad más incluyente, más solidaria, más igualitaria. Es muy difícil la política en un contexto donde la sociedad todavía tiene muchos niveles de violencia, las desigualdades, el machismo está presente. Sin embargo, si no hay mujeres que se arriesgan y abren caminos para otras, creo que no habrá esa superación que esperamos. Entonces, los desafíos y mi interés personal cuando estoy en la política o en espacios de toma de decisiones es abrir caminos para otras, para las futuras generaciones, para nuestras hijas, para nuestras nietas y de esa manera ir construyendo una sociedad más incluyente, más solidaria. Estimada Diana, ¿cuáles consideras tú que han sido las barreras que has tenido que vencer a lo largo de este proceso en una línea política? Las barreras que como mujer has tenido tú que vivir. Bueno, primero, las prácticas propias de la cultura. Lamentablemente, mi primera experiencia fue incursionar, estudiar o acceder a la educación. Yo siempre cuento la experiencia con mi abuelo que le recomendó a mi papá que los pocos recursos que tenía mejor se inviertan para mi hermano que es varón. Entonces, superar esa tradición donde los roles de la mujer son exclusivas de la casa, del hogar e incursionar en ese terreno que es exclusivo para los hombres ha sido uno de los principales desafíos. Luego ya las cosas se han venido dando por complemento porque considero que la educación es el camino que nos abre las oportunidades y la posibilidad de ir buscando esos espacios donde nosotros podamos demostrar nuestras capacidades y aportar al país en el desarrollo. En la última reforma al Código de la Democracia, se especifica que la participación política de la mujer debe ser equitativa con respecto a la de los hombres. Seguramente, Diana, muchas de las mujeres que van a observar esta entrevista se ven identificadas del momento en que un espacio de poder viene y desea que sea candidata para una opción, como una nueva opción. ¿Qué tú le puedes decir? ¿Qué le recomendarías a esta persona? ¿Fue difícil para ti tomar esta decisión? Sí, es muy difícil, pero para tomar una decisión de tan alto riesgo, digo, porque la violencia política lamentablemente pone en riesgo la estabilidad emocional, familiar, profesional inclusive. Es importante cuando uno tiene esa afinidad con la política y quiere hacerlo, tener el apoyo de la familia. Si una mujer está casada de su pareja, de sus hijos, de su entorno familiar, ellos son la base fundamental para sostenernos en pie, firme, sin claudicar a los principios, a los valores y demostrar una gestión diferente. Por eso yo hago un llamado a las mujeres que se animen, pero también a su entorno familiar, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, que no las dejen solas. Pero fundamentalmente para este trabajo es importante que las organizaciones políticas donde militan las mujeres, les acompañen, las capaciten y les den más oportunidades porque en el transcurso de los tiempos, en el tiempo, hemos visto que quienes están en los talleres de capacitación, a quienes les dan espacios de representación, donde uno va aprendiendo, son los hombres. Ahora, por fuerza de ley, tendrán que dar esos espacios por derechos a las mujeres, pero también necesitamos estar capacitadas, formarnos para el cargo que nos espera como desafío desempeñar, si es que la voluntad del pueblo ecuatoriano así lo expresa, una vez que participan en elecciones. Diana, fuiste la primera diputada mujer de la nacionalidad shuar en el Ecuador, asambleísta y ahora presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Te arrepientes de haber caminado por el sendero de la política? No, no me arrepiento de haber empezado, de haber iniciado con esta oportunidad que me dio en ese momento el movimiento al que yo me pertenecía. Yo creo que esta experiencia ahora da la posibilidad que más mujeres shuar estén en cargos de elección popular. Yo me siento tan orgullosa de ver a mujeres jóvenes que cuando yo andaba en campaña eran adolescentes, eran niñas y cargaban las banderas, estaban junto a mí y ahora ya les veo ocupando los puestos de vicealcaldesas, de concejalas, de miembros de las juntas parroquiales y no hay mayor satisfacción de que considero que el camino que recorrí valió la pena. No importa lo que pase, hay que abrir caminos más fáciles y me alegro tanto por ellas y que más mujeres estén presentes en este trayecto que es muy bueno para la democracia del Ecuador. ¿Qué consideras que has ganado? Por ejemplo, ¿cuál piensas tú que ha sido tu mejor momento en el ámbito de la política? Algo que tú recuerdes, que te haga llorar, que te haga decir que esto valió la pena. Bueno, en cada momento y en cada espacio han habido especiales circunstancias en las que me he sentido feliz de estar donde estoy porque he superado grandes desafíos en el que como persona en mi interior he hecho todo lo posible, he sacado a relucir toda esa fuerza, ese valor que me inculcaron mis padres, mis abuelos. Entonces, cada meta, cada propósito cumplido en el desempeño de las funciones siempre me recuerda aquello y me siento muy feliz de hacerlo. He tenido fracasos, he tenido golpes, tropiezos, pero sin embargo no ha sido motivo para decepcionarme y quedarme ahí, sino para pensar diferente, para cambiar de estrategia, para pensar de que todavía falta mucho por aprender y no desanimarme. Entonces, yo no podría decir este es el momento más especial, pero creo que hasta ahora que la vida me ha dado esta oportunidad, jamás pensé llegar a ser presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en este momento es la máxima autoridad en el país, pero sobre todo la inmensa responsabilidad de llevar un proceso electoral transparente, devolverle la confianza a la institución de que somos capaces de hacer bien las cosas, es el mayor desafío que hasta el momento creo que la vida me ha dado esta oportunidad de asumirla y estoy convencida que estoy preparada para eso. Ya lo demostramos en las elecciones pasadas, pero no lo estoy haciendo sola. Quiero reconocer en esta oportunidad el trabajo de mi equipo asesor, que son jóvenes y además hay jóvenes de aquí de la Amazonía, de Macas, de Subúa, Mestizos y Shuar que me acompañan y me siento muy orgullosa de ellos, estos jóvenes que me llenan de energía y también de todo el equipo de profesionales que trabajan en la institución, que se han puesto la camiseta, que por amor a la patria, por amor a la democracia, se sumaron a los lineamientos que damos las autoridades electorales e hicieron que lleguemos a feliz término en las últimas elecciones. Estoy convencida que este proceso también tendrá esas mismas características y creo también con mejoras de aquellas cosas que sí podemos ir haciendo mientras avance el tiempo y de las lecciones aprendidas que tuvimos en los periodos pasados. Estimada Diana, tomo tus palabras, lo fundamental es la familia. Tú también eres madre. ¿Cómo te miran tus hijos? ¿Qué opinan de que tú estés en la política? Bueno, ellos han sufrido la ausencia en momentos importantes como cumpleaños, celebraciones, a veces en Navidad, a veces fin de año, ya las cosas quedaron no como era antes, sino la ausencia. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de compartir, ellos entienden y como ya van, están siendo profesionales, entienden que hay cosas en la vida que a veces hay que dejarlas, pero cada momento que nos podamos nosotros reunir, valoramos aquello. Y bueno, el aprendizaje que les queda a ellos de lo que significa servir al país, yo creo que compensa de alguna manera estas ausencias que en algún momento las tenemos. En la vida, en ocasiones, hay daños colaterales. ¿La política te ha pasado factura en algún aspecto? Sí, realmente han sido momentos difíciles cuando uno tiene que enfrentar, sobre todo, no la política limpia, sino aquello que te busca hacer daño por algún interés particular o por algún interés de algún grupo, ya sea económico o político. Eso, el precio o la factura más costosa que tenemos que enfrentar, lamentablemente, no es en lo personal, porque es como especie del jugador. Cuando está en la cancha, está con la adrenalina y da todo para llegar a la meta. Los que sufren son los que están en las graderías, los hinchas, o sea, la familia, los hijos, los padres, sufren esa tensión, esas injusticias, esa violencia y no hay manera de curar aquello. Yo recuerdo cuando mi papá o mi mamá me llamaban después de alguna noticia, alguna situación en redes sociales. Yo les decía, no se preocupen, lo que se dice en mal, generalmente casi todo no es cierto. Preocúpense cuando acusen a Diana Altamain de corrupción y de malversar los fondos públicos, que eso es el mal más grande que podemos advertir en el país. Entonces, hasta ahora ha sido mi trabajo limpio, transparente. Podemos cometer errores, es cierto, pero sin esa mala intención de sacar provecho personal. Seguiremos corrigiendo, seguiremos aprendiendo, pero de ninguna manera caer en ese pozo que tanto daño le hace al Ecuador la corrupción. A propósito de las redes sociales, ¿cuál es tu comentario cuando tú lees alguna crítica en las redes sociales o en algún medio convencional? Sí, yo leo poco redes sociales, creo que es por salud mental también, porque lamentablemente son gente que se escuda en perfiles falsos. Por ejemplo, leo lo indispensable, para eso está el equipo de asesores que sacan lo que corresponde. Y si es necesario desmentir aquellas noticias falsas, lo hago con mucha serenidad, pero no deja de ser una situación que nos afecta, nos preocupa, pero hay que saber medir hasta dónde tomar esa referencia para continuar. Muchas veces he tenido que mirar solo al frente, no mirar redes sociales, no mirar noticias, que generalmente no dicen toda la verdad y continuar, porque sí es muy difícil enfrentarse en un medio donde ahora las redes sociales están inundadas de noticias falsas. Diana, en Ecuador, un estado con fuertes raíces patriarcales, nunca ha tenido una presidenta mujer. ¿Consideras que una dama podrá gobernar el país en algún momento? Por supuesto, estoy convencida que la sociedad ecuatoriana sigue pensando y los partidos políticos tienen la responsabilidad de seguir formando líderes y cuadros políticos de mujeres y de jóvenes. Ahora es la oportunidad, más aún cuando el Código de la Democracia garantiza la participación de las mujeres en un 50% igual que los hombres. Para las próximas elecciones presidenciales, por ejemplo, la ley obliga que si el candidato a la presidencia es hombre, la vicepresidenta tiene que ser mujer y viceversa. Entonces, creo que estamos haciendo el camino y las condiciones para que alguna vez una mujer pueda llegar a asumir esa responsabilidad. ¿Estarías en algún momento dispuesta a asumir este reto con alguna candidatura? Yo no descarto seguir en la política, ser candidata a algún espacio de elección popular. Sin embargo, eso es un tema que, lo soy sincera, lo digo, no he sacado de mi vida, pero siempre trabajo en función a lo que me toca cumplir en el momento en que me encuentro. Si Dios da vida, si le ganamos la batalla a la pandemia, miremos después en ese tema, no queda descartado. Pero ahora, lo importante, lo primordial, quiero dejar una institución con el nivel más alto de confianza. Quiero ganarme la confianza del Ecuador junto a los demás consejeros y a los funcionarios de realizar elecciones transparentes, técnicas y ahora lo más importante en mi vida es eso. Después, las otras aspiraciones. Estimada Diana, gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que te ven a través de este espacio? Bueno, quiero decirles a las mujeres y a los jóvenes que si nosotros queremos cambiar el país, tenemos que involucrarnos en la toma de decisiones, estar en esos espacios, buscar oportunidades y cuenten con Diana Atamain si es que necesitan que en los espacios políticos donde se encuentren podamos acompañarles para que se animen y sean parte de este proceso de elecciones. Ahora estamos aquí en territorio capacitando y dando esa posibilidad. Hay mucho por hacer. Jóvenes y mujeres, anímense, que el país depende de las decisiones que tomen sus autoridades y tenemos que estar en esos espacios, si no, no habrá el cambio que tanto reclamamos. Mujeres, es el momento de involucrarnos en la política. La política nos necesita. Hoy con un ejemplo claro de nuestra querida Diana, como yo le digo, una mujer de esta tierra, una mujer que ama sus raíces. Muchísimas gracias por acompañarnos en NUA TV. Hasta una próxima oportunidad.